Me encuentro con el ingeniero Kenny Amaya, inicia la segunda etapa de pavimentación en el bulevar El Chispero, Kenny, en Barrio La Pava. Sí, buenos días Armando, aquí estamos pues avanzando con este importante proyecto. Como usted lo indica, es la segunda etapa del bulevar denominado El Chispero. Y el día de hoy pues estamos iniciando ya con lo que es la fundición de la loza de concreto. ¿Qué especificaciones tiene el proyecto, Kenny? Mire, este es un bulevar que cada trocha o cada carril, el carril derecho tiene 7.30 metros, el carril izquierdo igual. Dejando en la parte del centro un área verde de un metro, se está colocando un concreto hidráulico de 4.000 PSI. Y va con su cordillo, con toda su señalización y todas las especificaciones. Kenny, no se concluirá en su totalidad con el bulevar después del puente, mencionaba. Mire, este bulevar solo llega hasta la esquina final, digamos así, del cementerio. Porque de ahí para allá el ancho de la calle no permite, entonces ahí vamos a iniciar a hacer la intersección hasta llegar al puente El Chispero. Estuvimos hablando hace poco aquí con el alcalde, porque yo le explicaba que hay algunas propiedades que se ven que están como salidas. Ahí tendría Catastro, que ir a hacer una inspección y verificar con los documentos si es que están salidos o si realmente están en la línea. De ser así, tendríamos que dejar el bulevar hasta ahí donde le indico yo. Si se diera el caso que hay algunos cercos que están salidos y que Catastro puede hacer alguna corrección, entonces se continuaría el bulevar hasta llegar al puente. Este segundo tramo llega exactamente antes de llegar a la cervecería. Sí, quedamos aquí exactamente un poco antes del portón de la cervecería, los otros 100 metros que se están ejecutando ahorita. El detalle que especificabas anteriormente, Kenny, en cuanto a unos postes de la ENE que estarían atrasando un poquito el proyecto. Alguien me preguntaba a mí del avance del proyecto. Yo les decía que nosotros hace 15 días empezamos el plano a la ENE e hicimos la solicitud del movimiento de estos postes y hasta el día de hoy estamos esperando. Esperamos que lo hagan lo antes posible para que el proyecto no tenga ningún atraso y poderlo terminar en tiempo y tiempo. ¿En cuánto tiempo estaría la segunda etapa concluida? Si la ENE mueve los postes esta semana que viene, nosotros terminaríamos esta semana lo que es la fundición de la losa de concreto y solo quedaríamos con los cordillos que calculamos que en una semana se pueden hacer. Entonces de aquí en delante de este sábado estaríamos hablando que en unos 15 días podría estar terminado el proyecto siempre y cuando la ENE cumpla con el movimiento de estos postes.